Esto es Live From E! Hola Latinoamérica, bienvenidos a Live From E Latino. Hola chicos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, con noticias calientes importantes. Relevantes, muy relevantes. Como todos los martes, totalmente en vivo en eOnlineLatino.com. Qué bueno que nos acompañe. Así es, y no olviden usar el hashtag LiveFromE Latino. Hoy tenemos un invitado también de Colombia, así que muy pendientes, todos los seguidores de YouTube por ahí, ¿no? Un YouTuber súper famoso. Súper famoso. Súper famoso. Le tenemos unas bromitas para hacerle ahí. Bien, bien, bien. Juanpi, tú nos vas a hablar acerca de Selena. ¡Selena! ¡Selena Gómez! Que bueno, que está como súper hot ahorita. Cada vez es más noticiosa, ¿no? Pues sí. La semana pasada dio unas declaraciones en el New York Times donde pues hubo muchos análisis al respecto. Ella de alguna manera hablaba de lo que había significado sus primeros años después de Disney o cuando estaba en Disney. y pues se confesó diciendo, se abrió por fin diciendo que ella no tenía el control de su carrera, que ella pues no tomaba ningún tipo de decisiones, lo que abrió un debate inmenso porque por supuesto se vio en estas declaraciones un poco salpicado Justin Bieber. A ver, les cuento lo que pasó. Ella dijo que felicitaba a Justin por su nuevo disco y que ese talento era el que ella veía cuando estaba con Justin. O sea, lo descubrió el Diamante Bruto. Porque su primer disco el de Justin Bieber no pegó. No, sí pegó muchísimo. Por eso te digo. El sarcasmo, por supuesto, no pegó. Y entonces ella defiende a Justin diciendo que bueno, que esto era lo que ella veía cuando estaba de novia con Justin mientras todo el mundo le decía no, pero termina con este chico que no tiene talento, que es un gafo, etcétera, etcétera. Y lo que, la lectura que le da la gente a estas declaraciones es que Selena está diciendo que estaba con Justin de alguna manera para protestar las decisiones que tomaban sobre ella. Es decir, yo estoy con Justin porque todo el mundo está en contra de que yo esté con Justin. Y como no puedo tener el control de mi carrera, tengo el control de mi vida sentimental. Pero tampoco lo tenía. No, yo creo que bueno, una chica Disney solamente, excepción de Carla, que ella siempre, siempre tuvo las riendas. No, todas las chicas obviamente tienen a la mamá, al papá, al productor, al manager, a toda esta gente arriba. Y obviamente tienen una relación. ¿Y tú crees que los van a dejar libres? Sí, vete con Justin a bailar. Obviamente que no. Los tenían súper controlados. Bueno, pero cuando empezó a andar con Justin Bieber, ella ya estaba fuera de Disney. O sea, ya no estaba haciendo serie, ya no estaba haciendo los hechiceros de Waverly Place, ni nada de eso. Sí tenía un contrato con Disney Hollywood Records, que era la discográfica. Pero es totalmente diferente. El amarre que puede llegar a tener, a lo mejor, sobre el artista esto, ¿no? O sea, sí lo veo como un poquito raro. ¿Tú crees que entonces fue una relación real y que sí se amaba? Por supuesto. Y claro que me parecen fuertes las declaraciones que Selena haga, así como de, yo creía en Justin cuando nadie más creía, porque al final del día Justin ha sido exitoso desde el día número uno. Y siempre creía que era un niño en YouTube. Exacto. Me acuerdo que Justin Timberlake fue uno de los primeros que dijo, esto es todo ayer a muy lejos. Exactamente. Y también estuvo hablando de estas críticas hacia su cuerpo, ¿no? También. Hemos podido ver que Selena ha ganado unos kilos de más. Y yo sí quiero decir que a mí me parece extraordinario. O sea, a mí no me parece que se vea gorda, no me parece que se vea fea, me parece que se ve saludable, pero obviamente va a haber mucho hate. Obviamente muchas personas van a decir que se ve mal y que ya está gorda. Y no hay que olvidar que es una persona, ¿no? Y que recibe estas críticas de una manera en la que le puede doler. Y es por eso que decidió desnudarse en este nuevo álbum, ¿no? Pero hay algo chistoso. Vean la foto bien y está cubriéndose. O sea, está desnuda, pero en realidad se está tapando. Me parece elegante. Me parece elegante igual. O sea, no fue porno. Yo creo que como Demi Lovato adelgazó, ya los haters acerca de los kits sobrepeso se mudaron. Para molestar a alguien más. Bueno, yo sí estoy a favor del cuerpo de Selena Gómez. No, me encanta esta nueva Selena Gómez. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan acerca del tema Justin Bieber y Selena Gómez? ¿Acerca su cuerpo? Usen el hashtag life from me latino, que nosotros estamos muy al pendiente en las redes sociales de todo lo que tengan que decir. Así es. Bueno, algo sucedió con los One Direction. Estuvieron en el festival de Apple Music y bueno, Now tuvo un accidente, se empezó a sentir un poco mal. Entonces, después Harry Styles tuvo ahí la decencia de hacer un chistoretón acerca de la salud de Now. Dijo, uy, están cayendo como moscas los integrantes del grupo. Entonces, muchas Directioners se rieron, tomaron como fue el comentario de Harry Styles, que fue algo, pues, gracioso. La verdad, a mí me parece gracioso. Sí, se cayó como Juan Gabriel, ¿se acuerdan? Claro. No, está, está, pues, obviamente burlándose de ellos mismos y por lo que han vivido, ¿no? Claro. Pero muchas Directioners que siguen siendo fans de Zayn Malik, pues, obviamente, se ofendieron por el comentario porque dicen que ellos se siguen colgando en la fama de Zayn, que, de hecho, el título del nuevo álbum tiene que ver con Zayn Malik y, pues, no sé, yo creo que solo son rumores. Sí, pero no solamente las Directioners, o sea, los seguidores de Zayn Malik, sino también mucha prensa en Inglaterra. Dice justamente esto que los One Direction, a pesar de que ya Zayn tiene seis meses fuera de la banda, ellos siguen como que de alguna manera hablando el tema, como sacándolo, trayendo la colación, porque como que de alguna manera las estrategias que han tenido como para salir en prensa, salir en televisión, no han funcionado, sino que solo funcionan cuando hablan de Zayn. Es que es lo que la gente también quiere escuchar. Exacto. O sea, pongámonos a pensar. Si tuviéramos a los One Direction aquí, tendríamos que preguntarles sobre Zayn, ¿no? ¿Cómo nos vamos a preguntar? Es como el tema, es el ojo del huracán, no puedes evitarlo. Y, pues, sí, tienen que salir de esa. Obviamente, el disco se llama Made in the AM y dicen que es After Malik. Pero, bueno, ¿qué opinan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y sucede otra cosa. Los productores del Super Bowl del 2016 de alguna manera lanzaron la noticia o el rumor de que iba a ser One Direction el show del mediotiempo junto a Bruno Mars, esperando como de alguna manera… ¿Que Bruno no sea el nuevo integrante? No, no, no. Estaría bueno. No, 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 pero… Ni de lo mismo. Y como que variedad étnica, ¿no? Sí, está bien, está bien, perfecto. Claro, pero justamente estos productores lanzaron esta noticia como para testear, ¿no? Para ver cómo iba a ser la respuesta del público y no lograron como que una devolución del público que fuese trending topic o como que causar una revolución mediática. No lo lograron. Creo que es raro porque el sencillo de Infinity está a todo lo que da. Sí, le está yendo muy bien al disco también. ¿Qué es lo que opinan? ¿A quiénes les gustaría ver en el Super Bowl? Porque a lo mejor la gente tiene mejores ideas. Entonces díganos, hashtag Live from a mi latino, ¿a quién les gustaría ver en el halftime del Super Bowl? Sí. Ahora vamos a ver un video de una entrevista que le hicimos a Florencia Arenas, una chilena guapísima que estuvo en Nueva York en la más reciente edición del Fashion Week y porque fue la ganadora de Luke Sison y bueno, el premio… Las mejores experiencias. Las mejores experiencias. El premio era que iba a estar en la Semana de la Moda de Nueva York junto a Micaela del Prado, la Fashion Blogger de ahí y bueno, estuvo de primera fila en los mejores desfiles, estuvo en Backstage, conoció a desfiles a modelos. Véanlo y que ella misma nos cuente. Esa es gran experiencia. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, yo creo que como chica Luke Sison, este año ha sido como una especie de entrenamiento para mí. Me ha tocado trabajar con muchas producciones, frente a cámaras, me he soltado mucho para hablar y la verdad yo creo que me ayudó mucho en esta experiencia en el New York Fashion Week siendo corresponsal de ahí. Bueno, yo creo que el New York Fashion Week, tal como me inspiró a mí y yo creo que a las otras chicas también, es el hecho de que en estas instancias uno se da cuenta de que la moda no tiene parámetros. Es súper variado, uno puede variar, uno puede experimentar, puede probar distintas cosas y creo que el New York Fashion Week son esos eventos en los que uno se da cuenta que se puede probar mil cosas y uno simplemente tiene que arriesgarse, inspirarse y probar. Yo creo que Sison sí buscó inspirarme a mí. Ellos buscaron mostrarme y enseñarme muchísimas cosas que he aprendido, como atreverme a hacer cosas, a lanzarme al mundo y darme cuenta quién soy. Yo creo que lo que he aprendido siendo chica Luke Sison ha sido que la belleza va de adentro hacia afuera, de todas maneras. Yo creo que eso ha sido uno de los regalos más grandes que me ha entregado Sison y estoy súper, súper agradecida por eso. ¡Bravo! ¡Qué buena experiencia! ¡Que nos lleven! Hay que participar. Imagínate Front Seat en el New York Fashion Week, está padrísimo. Increíble, increíble. Buenísimo. Ahora vamos a hablar con Sebas Arango, el youtuber colombiano que está dando más de qué hablar. Ahorita está en Atlanta y vamos a hacer contacto con él vía Skype. Sebas dice. Mejor conocido como Sebas Dice, ¿no? Porque así se presenta él y dice, hola, soy Sebas Dice. Ahora vamos a ver qué dice Sebas. ¿Qué dice? Dice, dice Sebas. Yo soy Sebas Dice y trataré de decir algo. ¡Cállate! Estaba un horreo porque me he pedido algo así. Y está con nosotros directamente desde Atlanta y en algún lugar de ahí de Atlanta porque está en un coche. Sebas Dice, ¿cómo estás? ¡Sebas! ¿Qué nos dices? ¿Qué haces por allá? ¿Qué haces en Atlanta? Pues ahorita estábamos en un festival que se llamaba Tomorrow World. ¡Wow! ¡Qué divertido! Y pues nada, ya estamos saliendo. De hecho, ya se acabó. ¿Cuántos días duró Tomorrow World? Duró cuatro días. ¿No estás cansado? Eh, sí, no, la verdad, no me desgaste tanto, pero, uff, sí es una locura. Hay gente muy loca, se ve de todo. ¿Qué fue lo más raro que viste? Cuéntanos. Claro. No, nada, o sea, no, lo más raro no existe, todo era raro. No se puede contar, no se puede. Tomé muchísimas fotos, si quieren ir a verlas, las voy a subir al rato en Facebook y en Twitter, Sebastián Arango o Sebastián Arango. Ahí voy a estar subiendo como muchísimas fotos de todo lo que viví, porque en verdad es una locura. ¿Ustedes alguna vez han estado en alguno? No, solo lo he visto por YouTube, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Es muy diferente, o sea, en YouTube se ve como la super fiesta, que no sé qué, pero vivirlo, vivirlo como tal, es una experiencia, una locura, una locura. ¿Con quién fuiste? ¿Fueron varios influencers por allá? Sí, 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 aquí estoy con mi amigo Mario Ruiz, que también pues hace videos conmigo, de hecho vive conmigo en Colombia. Estoy con Tato y su hermano, en este momento estoy en un carro con una persona de India que no conozco, que está buscando a sus amigos y le está mandando a él. ¡Saludos! Saludos, ¿cómo se dice en hindú? ¡Saludos! ¡Di saludos! ¡Hola! ¿Cómo estás amigos? ¡Qué buena onda! Lo divertido es que habla muchos idiomas y entre esos habla un poco español, entonces hemos tenido una buena conversación. Me gusta que estamos totalmente en vivo y en directo, la tecnología es espectacular porque estás en un coche y tú siempre en tu YouTube channel haces como diferentes dinámicas, nosotros vamos a hacer dinámicas contigo en este momento porque te queremos poner a prueba a ti y a tus amigos que están ahí contigo en el coche. Tú vives haciendo retos, ¿no? Ahora te lo sé lo que vamos a poner a hacer un reto a ti. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Juan? La idea es que en esta pequeña canita hay varios nombres de cantantes, vamos a sacar un papelito, te vamos a decir el nombre del cantante y tú tienes que imitarlo. Como quieras, puede ser cantado, puede ser bailado, hablado, actuado. Mira, les voy a decir la verdad, yo conozco como a cinco cantantes y los cinco son de reggaetón. Bueno, a ver, ¿a quién conoces? Para que nos cantes un poquito de reggaetón con tus amigos allá. A ver, Maluma, J Balvin. Ajá, bueno, Maluma, cántale con Maluma. A ver, dale con Maluma. No, Maluma solo dice, ¿qué está pasando, princesa? No, yo estoy acá muy relajado, estamos disfrutando de la pista, nos regalo esta vez. Parcero, parcero. Parceros, parceros, sí, sí, sí. A ver, pero, mira, J Balvin, J Balvin, ¿cómo hace J Balvin? J Balvin, eh, Mario, ¿cómo hace J Balvin? ¿Cómo? Ah, sí, 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 J Balvin, todos y Spongebob. Buenos días, buenos días, buenos días. Es lo único que dice, buenos días, buenos días, buenos días. Él es J Balvin. Muy bien. Sebas, bravo. Oye, nada más, hace un poquito no le vas tanto la cara para que todos te podamos ver. Ahí está. Ahí está. Eso. Eso. Ahora sí. Sebas, ¿y alguna primicia que le puedas dar a toda la gente que ve Life From Me Latino? ¿Qué podemos esperar de ti ahora como tu carrera como cantante o en los próximos videos que vayas a montar en YouTube? Espera, espera, ¿alguna artista? No, ¿alguna primicia que nos puedas dar acerca de lo nuevo que traes tanto en YouTube como en tu carrera como cantante? Uy, es que, mira, es muy complicado porque es divertido, de hecho es divertido porque muchas personas piensan que yo tengo una carrera como cantante, lo cual se me hace divertido porque, pues sí, es un poco cierto, o sea, sí quiero sacar más canciones, quiero sacar un álbum y todo eso, pero como que no es mi carrera como tal, no estoy súper enfocado en eso, simplemente lo hago por diversión, porque me gusta. Ahora, ahorita, digamos, lo que más reciente tengo es un libro que escribí, es un libro que va a estrenar ahorita el 4 de noviembre, va a estar, pues, es un lanzamiento global en México, en Argentina, en Colombia, en España. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? Se llama Celic, es una novela, es una fantasía. ¡Wow! ¡Wow! ¿Vendrás a México a presentar el libro? Igual voy a estar ahorita en octubre o en noviembre, entonces puede estar muy pronto. Perfecto. Buenísimo. Sebas, pero no nos podemos despedir sin antes que nos cantes una canción, un pedacito. ¡Que nos cantes! ¿Una canción? Sí. Claro. ¿De lo que quieras? ¿De lo que quieras? ¿De lo que quieras? Sí. Póngase ahí una canción. Mira que ahorita que estaba saliendo del evento estaba escuchando justo una de J Balvin que sacó hace pronto que se llamaba Jinsa. Entonces, si le gusta el regreso, dale, sigue bailando mami, no padre, acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarlo como animal y esa canción. Y ya, ya, ya. ¿Ustedes cuándo se saben? ¿El reggaetón? Pues… Sí, ocasionalmente. Hace poco… Hace poco, Carla y yo… Yo sé que a todas las mujeres del mundo latinoamericano les gusta el reggaetón, pero se hacen las que no. Siempre que se ponen una canción de reggaetón, empiezan a bailar. Siempre, siempre, siempre. Es que es justo lo que te iba a decir, que supuestamente a Carla no le gustan, pero veníamos en un camión hace poco de Guanajuato. Claro que sí. Yo estoy seguro que si yo me llevo a rumbear a Carla aquí en Colombia, me llamo nunca en su vida. O sea, estoy totalmente seguro. Habrá que ir a Colombia, aparte bailan increíble. Todo el mundo en Colombia nace bailando, entonces saludos para todos por allá. Es verdad, en Colombia la gente baila muchísimo. ¡Uf! Exagerando. Ya está. Pues bueno, Sebas, muchas gracias por estar en el Slife. Y suerte en tu viaje. Que regreses bien. Yo creo que acabamos de llegar, les voy a mostrar que acabamos de llegar a la casa, a la casa de la persona de él. Me encanta que no saben ni quiénes son con los que van. Está perfecto. Estas son las cosas que pasan en los viajes. Está viendo por acá. Uno se hace amigos. Por alguno de estos lugares. Bueno, suerte Sebas, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Bye. Bye. Saludos. Ahí estuvo, Sebas dice, nos paseamos por Atlanta, conocimos una casa de un desconocido. Nos cantó reggaetón, ¿qué más? Invitó a Maluma, J. By. Faltó que bailaras. Faltó, pero es que se cae el rating, mejor. Ya casi no hay tiempo, mejor hablemos de las recomendaciones de la semana. Muy bien, muy bien. La próxima nos baila Shakira. La próxima. La próxima. Pero bueno, yo les voy a recomendar que hoy no se pierdan el programa de Dash Dolls. Este programa, que para los que no lo han visto, es un programa más de las Kardashian, que ellas siempre hacen programas para todo lo que hacen, ¿no? Claro. Un emporio. Y esto es acerca de su tienda Dash, que es un hit, ¿no? En Los Ángeles, bueno, ¿qué tal? Se vende como pañaliente. Los Ángeles, Miami, entonces. Las Vegas, Nueva York. Exactamente. Entonces, bueno, este programa habla acerca de las empleadas, que como ustedes pueden ver, tienen experiencias y vivencias por cada día. Entonces, esto lo pueden ver hoy, así que no se lo pierdan y de verdad queda perfecto porque justamente ahorita estamos haciendo como este puente con Keeping Up With The Kardashians. Claro, la nueva temporada que... O sea, entre I Am Kate y Keeping Up With The Kardashians. Viene Dash Dolls. Ay, qué bonito. Qué mal les falta a estas chicas, han hecho de todo. Han hecho de todo. Yo les voy a recomendar una cuenta de Instagram que es realmente increíble. Yo soy tan fanático de Instagram y no había recomendado una cuenta. Este es de un diseñador francés que se llama Simone Porte y su usuario de Instagram es Jackie Mousse. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero... Pero torciste la boca bien padre. ¡Pero torciste la boca bien padre! ¡Pero torciste la boca bien padre! Bueno, este Instagramer es un diseñador... En realidad, en su vida cotidiana, es un diseñador de modas francés. No demasiado famoso, es como más o menos... No está en las grandes ligas todavía, pero tiene muchísimo talento. Y ya ha sido referido por su cuenta de Instagram como una de las 100 cuentas más importantes a nivel del mundo, ¿no? Por su atractivo estético. La propuesta que él hace es como que postea tres fotos de una sola vez que tienen que ver y siempre tienen como una pequeña variante. Está muy bueno. Aquí, véanlo. Jackie Mousse. Todo como muy bien cuidadito. Está muy bien cuidado y está realmente bueno porque de alguna manera muestra su trabajo y también muestra sus vivencias. ¡Qué padre! ¡Qué buena onda que estés recomendando cuentas de Instagram! También ustedes, si tienen alguna recomendación, recuerden hacerlas a través del hashtag LiveMamilatino para que podamos recomendar lo que ustedes quieren promocionar aquí en el programa. Y que sigan nuestras cuentas, obviamente. Exactamente. Exactamente. Bueno, mi recomendación trae sorpresa. Ajá. Fíjense que este 6 de octubre a las 6 y media de la tarde en Parque Toreo, aquí en la Ciudad de México, se va a estrenar la película de Pan, que es de Warner Brothers Pictures. Y habla de esta historia de cómo Peter Pan se convierte en Peter Pan, válgame la redundancia, pero es espectacular. Yo tuve la oportunidad de ver la película porque voy a estar conduciendo esta Blue Carpet este día, el 6 de octubre, al lado de Roger González. Vamos a estar entrevistando entre muchas celebridades mexicanas a Joe Wright, que es el director que también hizo la película de Atonement y Pride and Prejudice y demás, que viene para México. También estará Hugh Jackman, que Hugh Jackman hace de barba negra en la película, que hace un trabajo espectacular. Que luce reconocible. Casi no lo reconoces, trae unos prostéticos increíbles. Y también Levy Miller, que es este gran descubrimiento que hace Peter Pan en la película. Y por si esto fuera poco, tenemos 3 pases dobles para esta espectacular premiere. Está, la verdad, no les puedo contar cómo va a estar el escenario, pero está impresionante. Va a haber barcos piratas, sirenas, y obviamente la presencia de estas estrellas de Hollywood. ¿Qué tienen que hacer para llevarse los pases dobles? Usen el hashtag de Life From Me Latino en este momento en Twitter. Y cuéntenos la historia de Peter Pan a través de emojis. A través de emoticons y la más original, las tres más originales, van a ser las personas que se lleven su pase doble para asistir este martes 6 de octubre a las 6 y media de la tarde. Yo quiero, yo puedo concursar. Hay que participar, es más original, lo siento. Felicidades, Carla, qué padre. Gracias. Hay que verla y hay que participar. Y ahorita nosotros nos vamos esta noche para tu evento. Sí, quiero decirles que hoy saliendo de aquí, tenemos por favor a las 5.35, por medio de Google Fashion Plus, pueden ver los desfiles del colectivo de Chrome, y después vamos a festejar en la inauguración del antro de Chrome Magazine. Ahí estaremos, ahí estaremos, que va a estar muy bueno. Síganme a Excel Escalante en sus redes. Y bueno, chicos, hasta la semana que viene. Gracias por vernos. Bye, bye. Bye.